Oye, pues cuando estaba chico, el demás joven de ti veía así de nada, nos jugamos con todos, también decimos íbamos a barrio. A ver, te digo loro, muerde tu rojo, porque si te veo ahí, allá te veo. Hace que te vayan, di hola. Hola. A ver si di hola. Pero a ti también ya sin eso lo más estás ni puro. Mi amor, son los huesos aquí, pero todos.